Buenas tardes, señor Victoria, estamos comenzando Y arriba al escondido, oiga De lo más reciente, se llama Riva la Escondida Para toda la racita de Linares, allá por la escondida ¡Los de Linares allá! Salud para la familia Barba Carrillo, por allá en la escondida Para el buen meme ¡Miray! ¡Los de la suya! ¡Los de la suya! ¡Llegó el sabor, oiga! Mi cuchi guapa, mi cuchi cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dicen la cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Mi cuchi 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 guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dicen la cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Se preguntará por qué le dicen cuchi guapa Así es conocida, yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchi guapa Yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita, de cintura Con el pelo corto y carita angelical Todos los domingos me voy con la cuchi guapa Con la cuchi guapa ya todos quieren bailar Mi cuchi guapa, mi cuchi cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dicen la cuchi guapa Con mi cuchi cuchi guapa yo quiero gozar Se preguntará por qué le dicen cuchi guapa Así es conocida, yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchi guapa Yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita, de cintura Con el pelo corto y carita angelical Todos los domingos me voy con la cuchi guapa Con la cuchi guapa ya todos quieren bailar Y ya se va Hasta Ciudad Victoria Avanzamos rápidamente Muchas gracias por esos aplausos A la gente de Ced Victoria Tomolipas Eso, tenemos público presente el día de hoy Muchas gracias a toda la racita que nos sigue a través de las redes sociales Y nada más por ser día del amor y de la amistad Hoy vamos a estrenar una melodía De las próximas grabaciones 2020 de la producción Con sabor a Linares Para todos ustedes se llama Se llama Mi Negra Ahí le va el ritmo de cumbia Dice Oye, oye Se llevaron a mi negra Se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron Que por mucho que la quiera Nunca será para mí Se llevaron a mi negra Al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa Y que con un cancionero Nunca la van a casar Podrán llevársela lejos Al otro lado del mar Pero yo les aseguro Que mi negra consentida Nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos A la orilla de este mundo Pero nadie logrará Que la deje de querer Con ese amor tan profundo Y por lejos que se vaya Yo la seguiré Seguiré sus pasos Y la encontraré Y por lejos que se vaya La voy a buscar Y nadie en el mundo Nos va a separar Podrán llevársela lejos Al otro lado del mar Pero yo les aseguro Que mi negra consentida Nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos A la orilla de este mundo Pero nadie logrará Llegó el sabor Al linares Con los delinares Jueguela Jueguela, jueguela Se llama mi negra Saludos Vamos a un corte Y regresamos Por un grupero